El segmento de moda para fiesta y noche es infaltable en estos programas de Simplemente Corrientes, sobre todo en esta época del año. Exclusividad y elegancia son los conceptos que definen a la colección que Sol y Luna presenta semana a semana al exigente público de Simplemente Corrientes. Cuatro opciones realmente únicas, como este diseño corto de crepe de seda en la gama del rosa pálido, con falda armada y bustier plisado en el que se lucen delicados bordados de piedras que toman forma de ramilletes. Lleva como único accesorio aros de strass. Textura de microtool para este vestido largo con recortes que seducen y transparencias que insinúan, delineando la silueta de nuestra modelo. Falda larga plisada con delicadas estampas y bustier cruzado muy sentador en el que se distingue la gargantilla imperial de piedras aurora boreal y perlas. En la tercera pasada, el color verde botella irrumpe en la pantalla con un diseño largo, señorial, de un solo hombro, en el que se combinan drapeados y bordados de piedras y cristales con destellos multicolores. En la pasada final, nuestra modelo, peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Aide, a quien agradecemos, desfila un diseño largo, estraples, confeccionado en gaza, en tonalidad amarillo cítrico, con top bordado a mano, con perlas y strass. Detrás de cámara, Lourdes Norona y Eva Luna Davies, bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.